Estas son las cinco más importantes del primero de febrero. Fuerzas Armadas reportaron que abatieron a 850 militares rusos durante el último día de combate. Con ello, son más de 120.000 soldados rusos muertos desde el inicio de la invasión. Alcalde de Atlanta y director ejecutivo de Del Cap anuncian protección y mejora del medio ambiente y economía local. Los compromisos incluyen mejoras de vecindarios, ambientales y oportunidades laborales. El Mundial de Qatar dejó casi 16.000 muertos. De acuerdo a la Fundación para la Democracia, la cifra real es difícil de determinar. Panel de Ética recomienda destitución de juez de Georgia por acusaciones de mala conducta. El panel de tres estados dijo que Christian Comer burló las reglas de ética sobre cómo un abogado debe tratar a clientes. Clara Chia, pareja de Piqué, es ingresada a una clínica privada tras ataque de ansiedad. Según Podcast, Clara Chia teme salir a la calle, pues hay algunas personas que se burlan de ella. Gracias. 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 Gracias.